Música Viste como se preparan los guantes Salista Salista Alista Como? Adivin sudados wey Eh, ni siquiera duran un minuto Tres Ya Ya wey porque si va la camara Se mueve la camara Quiero ver sangre La cámara robó, reporteros Para Televisa Deportes En la esquina izquierda Con el cable o con el fin Quiero ver sangre wey No, miedo Ay, ya se vamos, el bate, pero no Ay, qué complicado Oito no mire Alex Para allá, pendejo Ya, ya wey Porque siempre nos persigues Que buenas tomas, eh, que buenas tomas 40 segundos 40 segundos sigue, sigue, sigue Ale, sangre Yo doy mis pizzas ilegales Ooooo Casi, hay Tomame Pate pa'ca! Pate pa'ca! Pate pa'ca! No wey Ya se que ya se acabo no wey Ay casi los huevos esta Ooooooh! Ooooooh! Rompidopu! Si, caron panda Ya tiene miedo Wey, por que se pudo que se tiene de santa Uno, dos! Putano, putano! 5, 4, 3, 2, 1 Último putano!